Un concierto sin igual, un espectáculo sin precedentes, una carrera singular, pero una rueda de prensa impertinente. Buenas noches, ¿cómo están? Preguntas de la gente, ¿sí? ¿Cómo los ha tratado el Ecuador? Bueno, nos ha tratado muy bien, estamos muy contentos de estar acá, ¿sí? ¿Quién de los cuatro baila mejor? Que se te escuche, que se te escuche. Yo diría... Yo, yo, yo soy el que baila lo mejor de todos, sí. ¿Quién es el más guapo? Bueno, el más guapo, ¿qué dices tú, Mike? Bueno, yo... Yo creo que yo, sí, yo. No hay más, yo. ¿Quién canta mejor de los cuatro? ¿Quién canta mejor de los cuatro? Bueno, Eric. Yo creo que el que canta mejor de los cuatro. Yo, yo soy, sí. No, yo creo que... Bueno, él. Por cierto, el que baila también soy yo. ¿Quién es el más inteligente de todos? Bueno, sin ofender al resto, yo creo que yo, sí. Bueno, mi nombre es Nelson, el sabroso, y... Permiso. Sí. ¿Y tú quién eres? Yo, Nelson, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ustedes me sacaron y no me dijeron nada. Es que yo pensé... No, 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 es que yo... Pero uno va al baño y ustedes, y una vez... Pero... Pero, ¿quién tú eres? Bueno, yo pensé que tú sabías. ¿No? Bueno, te voy a dar chance, te voy a dar chance. Siéntate acá, siéntate acá. Te voy a permitir que te sientas. No, no te sientes madre. No, sí, sientes. Dicen que todo el mundo tiene un doble, pero tú... Te voy a permitir que te sientas con nosotros a compartir la mesa. Me alegro, pero gracias por la oportunidad. Pregunta al público. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién es la humilde? Bueno, yo... ¿Sí? Yo espero que tú no me hagas lo mismo con la mujer, entonces, de que crean que eres tú y... No, no, bueno. Este, ya hemos tenido problemas con eso, ¿no? Sí, porque a mí me dijeron que ayer que yo estaba acabado con una vieja ahí en una discoteca. No, ese sí era yo. Con una doña, sí. Bueno, ¿qué te parece si hacemos aquí un verdadero debate? Porque yo creo que aquí hay una confusión. Vamos a ver quién canta en vivo, de verdad. Vamos a ver quién es que canta en vivo. ¿Cuál es el sabroso, Nelson? Sí, bueno, vamos a verlo. Ahí estamos, vamos a ir. Cuatro espíritus rebeldes. Negros, cuatro latinos calientes. Y los negros, cuatro artistas diferentes. Negros, y un mamarracho indecente. Ya no son suficientes para amarte. Veinticinco horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. Veinticinco horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. Vengo. Ya no sé cómo decirte lo querida, pa' que sepas que eres la unigenida. Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Váil. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se comunica. Vengo. Y eres todo para mí, y no te quiero perder. Es que tú no ves me vas a enloquecer. Veinticinco horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. Y veinticinco horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si, oh. Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como tú Yo sé que tú me quieres, tú me hagas suplicar Todo mi corazón te voy a dar Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Vengo, vengo, vengo Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Yo sé que te gustó, te gustó No, 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 no